Rapa-pa-pa-ra-pa-ra-pa 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 Rapa-pa-ra-ra Hey Yo te elegí a ti Y gracias a ti Puedo amarte Libre y sin medida I feel so good So alive Now I can be myself And love you bad Si tú vuelas, yo volaré ¿Qué va a pasar mañana? No sé, pero a tu lado Quiero envejecer, I'll love you forever Y yo me asú, ajá, vene, rade Que no da, y man, ha dado ni jambe Que no, que no, culo, un bebé Hasta la jefe Rapa-pa-ra-pa-ra-pa Rapa-pa-pa-ra-pa-ra-pa Rapa-pa-pa-ra-pa-ra-pa Rapa-pa-pa-ra-pa Rapa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!